Me gusta cantarle al viento porque mueran mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver a una rosa uraña que es amor de mis amores En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos Y traigo pistola encinto y con ella doy consejos Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores No hay cerros que se me empines ni cuajos que se me atores Ay si otro quiere cortarla yo la le hice primero Y juro que de cortarla aunque tenga jardinero Yo iré al ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero pues a ver, a ver que pasa